Lectura 81-39. Black Friday. Maestro, tengo una pregunta más para usted. Inspirados por el Black Friday, muchas tiendas ofrecen descuentos. A veces, aprovechando los descuentos, compramos lo que necesitamos, pero en otros casos, solo porque es más barato, compramos cosas que no necesitamos en absoluto. Así que hay dos tipos de conducta en el consumo de bienes. Me pregunto cómo es posible comportarse de forma coherente incluso en épocas de descuentos. No te dejes atrapar por las rebajas. Si solo fueras detrás de los descuentos, se convertiría en una obsesión y tu crecimiento se detendría ahí. Compra solo lo que necesites y actúa con coherencia. Si necesitas algo y además hay un descuento, mejor, pero no esperes a la oferta a toda costa. Serías un tonto y podrías sufrir pérdidas. Hay que vivir con coherencia. Compra solo lo que necesites y no porque sea barato o esperando la rebaja, pues corres el riesgo de caer en las trampas de las empresas que promocionan sus productos. Es una táctica basada en tu debilidad. Si necesitaras parar en una gasolinera y el precio del combustible fuera alto, pagarías ese precio. Pero si hubiera otra gasolinera cerca donde el combustible fuera más barato, irías allí. No te estoy diciendo que busques lugares donde el combustible sea más caro, sino que no cambies de opinión solamente por el precio. Ese dinero, de todos modos, no se perderá. Es hora de convertirnos en grandes seres, no de seguir siendo personas pequeñas. Si hubieras esperado al descuento y lo hubieras conseguido, ese ahorro de dinero podría haber sido perjudicial para tu continuidad en el camino. Paga lo que debas y compra lo que necesites, pero hazlo habitualmente. No esperes a adquirir un producto o servicio solo por el ahorro y, sobre todo, gasta de acuerdo a tu condición económica. Lo que haces y cómo gastas el dinero que dispones determina cómo vives. La naturaleza se encarga de darte el dinero que necesitas, pero también de quitártelo cuando no haces lo que viniste a hacer, sino que sólo sigues especulando con el dinero y acumulándolo sin hacerlo fluir de forma coherente. Así que no pienses en descuentos, ni los esperes. Si quieres comprar algo, cómpralo y ya está. Y si tiene descuento, pues mejor aún. En el momento adecuado recibirás todo lo que necesitas. No juegues más con estas pequeñas cosas. No juegues más con estas pequeñas cosas.